¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo me llamo Luis Ángel Martínez Tengo un proyecto que se llama Pijama Party Que ya tiene varios años Que ha estado inactivo He sacado música nueva Y tampoco he tocado en vivo Hasta recientemente Me he estado grabando aquí en mi casa En estos días de cuarentena Y he estado subiendo algunos videos en YouTube Tocando algunas rolas Y también hace unos días toqué en un festival online También soy parte de una banda que se llama Los Mundos Que es un proyecto que sí ha estado más activo Últimamente Y bueno, quiero mandar saludos Y agradecer a Uniradio 99.7 FM La estación de la Universidad Autónoma del Estado de México Quienes me dieron la oportunidad de tocar en este espacio Voy a tocar unas rolitas que espero disfruten Tengo un disco de los estros piratas Mi banda no tiene dónde ensayar Ni guitarras No he tonado y simplificador Nada jala Préstame la Préstame la Préstame la Y esta camisa Y esta camisa me la he puesto mil veces En tocadas En tocadas Siempre hay uno pasado de peso En las bandas Voy a tocar en una quinceañera Mañana Préstame la Prestando en la ¡Suscríbete al canal! 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 No escogí mi casa, no escogí mi cara No escogíste tus ojos, hablas con los caballos, también yo voy a hablar de ti yo voy a contarles La ciencia, la medicina, no pueden hacer nada, 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 nada La ciencia, la medicina, no pueden hacer nada, 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 nada Voy a cruzar Europa en mi motocicleta Estoy mal de la cabeza Estoy preparando para volverte a ver Estoy lavándote un cassette Con canciones que quisiera oír junto a ti y hacerte reír La ciencia, la medicina, no pueden hacer nada, 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 nada No pueden hacer nada, nada, nada No pueden hacer nada, nada, nada Muchas gracias banda, espero les haya gustado, saludos a Uniradio 99.7, cuídense mucho, como dice Paulina Rubio, quédate en causa, saludos.